Muy buenas a todos, soy Benihuu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando en el nuevo desafío del triple mago Desafío en el que tenemos una nueva carta que invoca no uno ni dos sino que los tres magos que tenemos en el juego Por tan solo 7 delixir Y por si te lo preguntas, este es el mazo que más partidas gana en todo el desafío De acuerdo, equipado con monje, taladro, fantasma y tronco Es un mazo muy eficaz, muy fácil de jugar y muy aburrido Así que evidentemente no es el que te voy a mostrar hoy Pero si no ha sanado el desafío que sepas que eso de ahí lo gana fácil Pero yo paso de nuevo Y efectivamente sabéis que a veces me pongo un poco juguetón, un poco traviesillo Y es que voy a jugar el nuevo mazo más caro en todo Clash Royale Y es que en efecto si ordenamos las cartas por elixir Elixir y ponemos de ascendente a descendente Que palabra tan complicada Podemos apreciar de que el mazo tiene en sí las cartas más caras en todo el juego Y aparte tenemos este triple mago que por supuesto cuesta 7 delixir Así que os presento mi obra maestra Lo malo es que no hay evoluciones y lo voy a pasar mal Pero vamos a jugar Primero momento del día y como siempre provechito Por si te encuentras ingeriendo algún tipo de delicioso elemento O de delicioso manjar Y vamos a comenzar deseando una excelentemente buena suerte Al primero de nuestros oponentes Por supuesto que si vos me lo permitís mi querido amigo Redwolf Te voy a comenzar directamente con golem desde atrás No os preocupéis porque estoy más que seguro de que esos magos, esa valquiria y todo eso Pues me va a reventar así un poco de primeras la torre Pero de verdad no os preocupéis No os preocupéis por mí que yo voy a estar bien Vale, estaba pensando que era mejor si meter mis 8000 magos O si tirar un mega caballero Y claro, me ha pasado que en mi cabeza he visualizado Como el mago de fuego se comería a todos mis magos según los tiro Y no me apetecía mucho Entonces tú dirás, pues bueno ven y has tenido un comienzo un poco mondonguillo Tu jugada no ha salido como quien dice lo mejor posible No, no pasa nada Y por cierto, hay una cosa súper positiva de este modo de juego Y es que no hay bola de fuego, ¿de acuerdo? El hechizo de bola de fuego no existe Está completamente baneado De hecho se me ha olvidado enseñarte las cartas que están baneadas de este desafío Pero eso me gusta Y no poco, sino mucho Así que bueno, mi triple que tristemente va a ser súper fácilmente anulada Por lo menos no tengo que defenderme de este ejército de esqueletos Para el cual no tenía nada tampoco en mano Y creo que ha llegado el momento amigos Vamos a comenzar tranquilamente con nuestro amigo el gigante eléctrico Al que planeo acompañar con mis tres maguitos Y si por lo que sea el Panacota Red Wolf me quiere atacar Lo ignoraré mucho, ¿vale? Lo ignoraré hasta el punto en el que no haremos nada ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo tirar el triple mago quizá no sea la mejor jugada que tenemos entre manos Entonces voy a elegir y a optar por gastar una P.E.K.K.A. al puente Y tú dirás Mi Beni, mi Beñat, mi guapo, mi galán Pero si tu rival tenía ejército de esqueletos Ya, pero le veo un poco crudo Así que bueno, nos va a meter directamente por ahí el pedazo de Ibai directamente al puente No se preocupen porque tengo por aquí 57 magos al cuadrado Para que se ocupen de todas estas cositas Y lo único malo es que mi amiga Dolunia P.E.K.K.A. Pues ha sufrido un poco el ejército de esqueletos en su cabeza Pero mira, no estamos tan mal, ¿de acuerdo? No vamos perdiendo la partida, ni mucho menos Y el rival va a tener que gastarse su Valkyria Para terminar con esos dos maguitos que le quedan por ahí pendientes Entonces mi Mega Caballero ya tiene algo que hacer con su vida Que es aplastar la cabeza de esa Valkyria Y este pana tiene unos murciélagos Que imagino yo que estará deseoso de tirar a mi Mega Caballero Pero nos va a sorprender con unos barbaritos de elite Así que mira, la triple que llega muy tranquilamente Para hacer una defensa bastante tranquila, calmada y sosegada Y tenemos ya por ahí al Mega Caballero Que va a comenzar a saltar Fíjate que se va a gastar uno de los mejores recursos Que el pana tiene en la partida Que es el tema del ejército de esqueletos Y que por ahí mi gigante eléctrico lo va a hacer fatal Claro, ya le ha pasado a tu gigante eléctrico No sé, antes ese bicho molaba Bueno, el noble llega al medio Por supuesto que el golem hace exactamente lo mismo Y este sí, me va a tumbar la torre Pero la pregunta es ¿Yo voy a ser capaz de tumbar la suya? Así que mira, metemos los 80 magos en la zona en medio Su central empieza a sufrir La mosquetra comienza a pegar Los maguitos también golpean a falta de 2 segundos Sí que conseguimos tumbar la torre Y le metemos emoto de llorar Porque efectivamente el golem Le tumba las 3 Y a ver, se me hace guay que baneen cartas Porque fijaos, vale No se puede jugar ni el rayo, ni la bola, ni el clon Que lástima lo del clon Ni los 3 magos, ni lastimosamente el espejo Sí que queda el veneno abierto Pero ni merece la pena Segundo oponente No sabes las ganas que tenía de hacer un reto De estos de mazos caros, carísimos Pero claro, es que teníamos mucho tiempo Que en Clash Royale no había ninguna variación En el elixir de las cartas Perdona que se me lengua la traba Y entonces no podía hacer este tipo de dinámicas Así que, bueno Comenzamos con un monta de primera jugada El cual vamos a ignorar completamente Y tenemos a la pequita Que a ver, al comienzo de las partidas Me veo un poco juguetón Y comienzo con la Con la peca Porque es como que me fío de lo que pueda hacer Pero realmente peca primera jugada Casi siempre sale mal Igualmente Hay que meter ya mismo los reclutas reales Para que comiencen a ayudar a mi amiguita La doña pequita Que lastimosamente Pues mira, me encantaría Que hiciera algo bonito y chido con su vida Pero una torre infernal Está bien de fea Y la verdad es que nos va a reventar Muy pero que muy sencillamente Así que Ya sabemos Que tiene torre infernal La cual es capaz de reventarme Absolutamente Todas las cartas de mi mazo Menos al triple mago Y a la triple mosquetera Así que Vamos a pensar en eso Y vamos a tener que comenzar Con el amiguito Don Mega Caballerito Me puedo imaginar Que el pana irá con una pedazo de valquiria Entre sus manos Pero no es algo que me preocupa En este momento ¿De acuerdo? Así que vamos a proceder A meter por aquí No uno ni dos Sino que tres hermosos magos Que acompañen al señorito Del Mega Caballero Que va a golpear de forma Muy pero que muy extraña Tanto al principito Como a su guardiana Y esto va a salir de lujo Porque fíjate que el Mega Caballero No es capaz de reventar A los tres magos No sabe por donde comenzar No sabe a quien elegir Para empezar a pegar Y por cierto Hoy es uno de julio Uno de junio Perdón no julio Todavía no soy viajero del tiempo Y te quería desear Feliz comienzo de mes Y desearte provechito Porque hoy te toca comer donas Ay no estoy a dieta Pero hoy es el día internacional De la dona Entonces cómete una dona De hecho en el McDonald's No meten donas Así que bueno Vamos a comenzar Con nuestra triple A avanzar Y me encantaría De corazón Acompañarla Con un pedazo Gigantón electricón Que sí que me lo va a permitir El elixir Así que vamos a ello ¿De acuerdo? No sé hasta qué punto Mi Panacota Libraín Se va a ver retirado De la batalla Pero no tiene pinta De que se haya rendido Y sí que va a defender Bastante fácil El punto positivo Es que ahora yo tengo La P.E.K.K.A. Directamente Para defenderme al Monta Que parece que no Pero sí que es bien de importante Y también tenemos El tema de la torre infernal Que ya está fuera de juego Y no nos la vamos a poder encontrar Así que P.E.K.K.A. Que hace un trabajo Casi que perfecto El trío de magos Que ya mismo va a aparecer Y hombre Tengo un Mega Caballero Que también tiene un poquito De ganas de saltar Así que bueno Mega Caballero Vamos a tirarte directamente Para que comiences A avanzar Por esos señoritos maguitos Y por aquí yo mismo También voy a colocar Los tres magos Para que ayuden A la P.E.K.K.A. A continuar haciendo De sus destrozos Así que tenemos ¡Madre mía! ¡Qué buen paquete de tronco tú! Vale Tenemos un pedazo De paquete de tronco Por parte del rival Y por supuesto Que un montaporcos Que aparecen 5, 4, 3, 2 Ya por suerte Tenemos la triple mosquedera Que nos va a agilizar Bastante, bastante Poderosamente En la defensa La triple sí que va a recibir Ahí bastante impacto Pero estamos joya Y pues ya que vamos Estamos en contra De mi amigo Seba23 Muy pero que muy buena suerte Y a ver Estáis viendo que en todas las partidas Comenzar con P.E.K.K.A. Está saliendo mal Así que vamos a cambiar La estrategia En este caso Vamos a tirar Nuestro trío de magos Por aquí Para que empiecen a hacer Tipi tipi Dapatapadubidubidabadaba Vale Lo van a hacer espectacular En defensa Y así va a quedar Es una buena interacción Porque en estos magos Hemos gastado Si no me equivoco 7 delixir Y nos han dado una rentabilidad De que han matado Un golen de hielo Un monta y un espíritu Y aparte el rival Yo creo que no se ha visto Mis vídeos Porque como veis No sabe defender De verdad Suscribiros al canal Si queréis aprender A jugar Clash Royale De forma más óptima Bien Dicho esto Mientras que le hacemos Las tres coronas Parece que muy fácilmente A nuestro amigo Seba Que va con mazo de monta Puerco 2.6 Quería comentaros Que Squad Busters El nuevo juego de Supercell Ya ha salido de forma global ¿Vale? Oficialmente ya es un juego global Disponible para jugar En todos los países del mundo Menos en Corea del Norte Si no me equivoco Creo que en el resto Si se puede Así que Os quería preguntar Si queréis que comience Una serie en el canal Comenzando a jugar Squad Busters Desde cero ¿Vale? Porque bueno Yo actualmente Soy casi que Top mundial de ese juego O sea Ya he jugado mucho Mi vicio a un montón Y le sé bastante Pero bueno Creo que estaría interesante Una serie Para todos aquellos y aquellas Que seáis primerizos Que podáis Pues empezar vuestro camino Junto a mí Así que bueno Os hago la proposición Seguramente haga la serie Igualmente Pero pues me haría ilusión Saber si os apetece o no Porque el otro día Os subí el primer video Squad Busters del canal Y parece que Gusto bastante La verdad Así que Dicho quedo Y Oye Va a ser mejor jugar Con este mazo Que con un mazo Meta Bien pensado Y estructurado Porque Ya estáis viendo Que los pobres rivales No están haciendo absolutamente nada Así que bueno Siguiente rival Vamos a desearle Muy buenas a ti ¿Sabes qué? Voy a empezar con Saboso de Lava Porque sí He utilizado todas las cartas Del mazo Que sí los reclutas Que sí las mosquetras Que sí todo Pero El Lava Parece que está abandonado Así que vamos a demostrarle Que lo queremos Más bien poco Pero que lo vamos a usar igualmente Así que tenemos el Lava Al que voy a acompañar Con no uno y dos Sino que tres graciosos magos Y por cierto Está rarísima hecha La animación de los magos Porque Como podéis apreciar Cuando estos salen Al campo de batalla Es como si no tuvieran Tiempo de aparición No es como que Aparecen y ya Bueno Curioso saber que El mago de hielo Es el mago más barato Pero que al mismo tiempo Más vida Va a tener para soportar Todo eso Y no me apetece mucho Gastarme a la peca Porque estoy bien consciente De que está el trío de magos Que la verdad es que Se va a hacer muy fácil Curiosa congelación Se va a hacer muy fácilmente A la peca Así que Casi que prefiero hacer Un mega caballero Que con suerte Puede saltar sobre las cabecitas De las feas Bueno De los feos magos ¿No? Así que bueno Curioso mazo Con globo seguramente Más gigante Porque lo de tener congelación Ya os digo yo Que está bien de perturbador Y para la ña Pues no voy a hacer nada ¿Vale? Simplemente vamos a dejar Que se intenta acercar a la torre Que falle en ello Por supuestísimo que sí Y comenzar con golen ¿Vale? Cuidado Porque tiene valquiria ¿De acuerdo? La valquiria Nos puede literalmente reventar Las mosqueteras Los magos Y absolutamente todo Y lo peor es que También sabemos Y conocemos El hecho El factor de que lleva El veneno ¿De acuerdo? Así que bueno Vemos muchísimas cartas De salpicadura Como son pues Tanto valquiria Como príncipe oscuro Aparte de por supuestísimo Ese veneno Que a ver Molesta Pero no evita Que mi mosquete Bueno mi trío de mosqueteras Se reviente absolutamente Todo lo que había por ahí Así que El golen Tampoco es que vaya a hacer Un daño aberrante Pero no estamos como para quejarnos Y tenemos ya mismo A la peca Para la defensa Del tema Del gigante Que debería de aparecer Junto a la mosquetera Y con muy mala suerte Lo combina con mini peca Y eso podría salir Un poco negativo para mi Bueno En fin La peca Que va a aparecer en defensa Por suerte parece Que no decide acompañar A su gigante Con absolutamente Más nada Y va a apurar Ahí un poco La congelación Fíjate que no quería Llegar a este punto Pero si voy a soltar Del triple mago Para comenzar a quitar Todo eso de en medio Y nos va a tirar por ahí Un príncipe desde atrás La verdad es que La valquiria tiene que hacer Por aquí un trabajo Formidable Cuidado que mi peca También está a tope Y viene por aquí Un mega caballero Que parece que no Pero tiene bastante Potencial de reventar Nos cargamos todos los magos Inclusive el de hielo Y amigos Me presento Llegó el momento Me llamo reclutitas Y debo de aparecer Al puente Así que reclutas Que los tiramos directamente Para acompañar a mi mega caballero Está claro que Voy a necesitar De algo más Y eso significa que La triple mosqueteta Al puente Va a tener que caer Urgentemente Entonces El mazo Que empieza a hacer de las suyas Como veis el rival Que no puede defender Por muchos hechizos que tenga Encima tengo yo ahora mismo La peca en rotación Para deshacerme Muy pero que muy rápidamente De gigante Mini peca Mini peca O hasta príncipe oscuro Y vamos a seguir ganando Tú lo sabes Yo lo sé Todos sabemos Que se acerca La típica parte del vídeo En la que me empiezan A partir la cabeza Así que buena suerte Para mi amigo El escorpión Y voy a comenzar Primera jugada golem Me lo permites A ver escorpión 5 4 3 2 1 No haces nada Vale Gole en primera jugada De acuerdo Ostras me ha metido fantasma Mira de corazón Espero que no lleve El mazo de taladro Que os he mostrado Al comienzo del vídeo El que tiene Monje Con taladro Con ciclado rápido Con fantasma Y murciégalos Porque Ese si que me partiría Un poco lo que vendría A ser la cabeza Bueno Va a comenzar Con su monta Porque es al puente Que por suerte No va a hacernos Absolutamente nada Y el fantasmico Pues también va a fallecer Sin pena ni gloria Lastimosamente Si que tiene el veneno Que hay que reconocer Su trabajo De acuerdo Cumple su cometido Así que Nos va a defender Más o menos bien Porque a ver Tampoco vamos a decir Que ha defendido perfecto Ya que fijaos Que su torre Ha perdió ya Más de mil puntos de vida Y yo estoy flipando En verdad Es súper buen Primer ataque de modem Vale Evidentemente Vamos a buscar Por aquí Una pedazo De triple mosquetera Sin que el rival Se la espere Y si me mete Montapurcos Pues va a estar Idóneo y perfecto Porque pues la triple Se va a ocupar de todo Y si bien es cierto Que nos empata Prácticamente en daño No me preocupa La verdad Lo único malo Si que es cierto Que tiene ya el paquete Real en rotación Junto a el veneno Y muchas movidas Y a ver Aunque ahora parezca Que se ha gastado el veneno Y que vamos a poder aprovechar Con la siguiente tanda de magos Para reventarle la cabeza Eso es un error De acuerdo No va a suceder Y creedme que Para cuando yo tenga El trío de magos Este pana ya va a tener Su veneno Su fantasma Y a Peter Languila Por ahí corriendo Vale Así que tenemos al P.E.K.K.A. Que la verdad Creo que estaría guay Combinar con el mega caballero Porque pues efectivamente Están por ahí los tres magos Y me asusta un poco Que el fantasma Me pueda complicar Un poco mi labor Pero mira El mega caballero Que llega Lo tiramos en un lugar Estratégico Para que este Si que pueda saltar Sobre la cabeza De estos magos Tan pero que tan Sabrosones Y con paquete real Ya me va a partir la cabeza Y de hecho El señorito de montapuercos Yo creo que debería Acercarse al puente Entonces Empieza el doble de elixir Por supuestísimo Que su montapuercos No va a faltar a la fiesta Y yo por aquí Con los reclutas reales Más o menos Voy a tener que ingeniar Una defensa Semidecente Me encantaría decir Cuando realmente No lo va a ser ¿Vale? Es una muy mala defensa Pero bueno Lo que hay chicos Pasa es que cosas Bien Vamos a poder cargarnos Al fantasma Que dentro de lo malo Está un poco decente Dada la situación actual Y a ver Vamos a tener que Separar a las mosqueteras La situación está bastante Critica Dado que el único ataque Que nos ha funcionado En toda la partida Ha sido Pues el primero de todos Y a ver Quedan apenas 30 segundos De partida Vamos a tener que ubicar Nuestro golemsito Directamente en la cara De mis amiguitas Las mosqueteritas Y el rival va a buscar Articlar su veneno Con su fantasma Y sus cosas Bien de extrañas Así que Nos va a meter un megacaballero Por ahí al puente Que la verdad es que Va a funcionar Bastante bien Fijaos que El principito por ahí Está empezando a reventar Un poco Y además lo va a combinar Con el trío de magos Cuidado que mis mosqueteras Siguen con vida Y están haciendo Bastante buen trabajo Y que por aquí Vamos a tener que lanzar Un megacaballero Se sabe Hasta en Cancún ¿De acuerdo? Entonces el megacaballero Es brutal Porque se carga tranquila Y perfectamente al montapuercos Sin que este Por favor Y muchas gracias Por aquí mis magos Bueno son mejorables Tampoco son como Los super mejores magos Que he tirado nunca Pero lo bueno de estos Es que pueden ir combinados De un gigantito eléctrico Que llega directamente al puente Como veis el rival Escasea un poquito En ese elixir Y vamos a ver Que tal es que Funciona este pana Bueno Voy a necesitar también La triple mosquetera Porque como podréis apreciar Si ahora mismo Se acerco un montapuercos Al puente Yo no lo cuento Así que El trío está genial El gigante empieza a golpear Deja la torre 150 Bueno 190 Para dar intriga A la partida Y La estoy comenzando A pasar un poco raro Vamos a proceder A tirar un golem al puente A ver si con un poco de suerte El rival no hace una defensa Plena Y decente Por ahí van a pecer Los 77 magos Y amigos Esto es un problema Porque ahora sabéis Que viene el pedazo de monta Que evidentemente Va combinado Con todos estos magos Ay Dios mío Que es el mega caballero El que se me planta al puente De acuerdo Va a comenzar a avanzar Yo también voy a tener Que comenzar a apisonar Por aquí un poquito De cabecitas Mi pequita Que no aguanta El monta Que se cuela Y perdemos La primera partida Del día Dirás Beni Eres un pringao Se te ha quedado La torre a 100 de vida Ya No pasa nada Nada que el poder De la amistad Y la alegría Pueda no curar Así que buena suerte Para el próximo rival Vale Estamos en contra De Momo Por suerte Este no es Mohamed El mejor del mundo Y le voy a empezar Directamente con golem Desde atrás Estoy sintiendo Que la discriminación En este vídeo Al saboso El ave es muy real Así que mira Te prometería Que lo voy a usar En esta partida Pero es que el saboso Es que malísimo Tú dirás No Beni Pero si en copas Con globo Y eso Gana Ya Pero si en el globo Y eso O sea es como El golem de elixir ¿Sabes? Tú sabes que el golem de elixir Pues es mala carta Pero claro Si lo combinas Con lo que toca Funciona bien Pues con el golem O sea Con el saboso El ave pasa lo mismo Así que bueno Vamos a empezar Contra ese trío de magos Que vamos a poder Farmearnos Súper rápidamente Y por ahí Si que es cierto Que van a fallecer Todos menos El mago más importante Que es el de fuego El cual pues tiene Un montón de daño Un montón de vida Y aún por encima Lo voy a cubrir Con una señorita Doña Pekka Para ver si podemos Pues comenzar Ya ganando la partida Que tiene pinta De tres coronas Yo no sé Estas personas Como que ¿Dónde aprenden a defender? Que no me voy a quejar Porque mira Prefiero que ganemos así A que perdamos Como antes Que ha sido súper cruel Hidro Así que la Pekka Hace añá Hace añá Hace añá Y Ganamos Onceava partida Estamos en contra De Colombia Como país Entero Contra Colombia Perfecto Buena suerte Para Colombia Claro que sí Y nos va a comenzar Con Valkyrie Así que La Pekka Tiene ganas De ser el juego Se llama Colombia El team Colombia Con la bandera de Colombia Creo Que es de Colombia Bien Me encantaría Que de primeras Meter el trío de magos Porque estoy viendo Que el rival Como que se está gastando Así muchísimo elixir En nada O sea Valkyrie Caballero Que al final No le aportan nada Y de hecho Creo que te voy a meter La triple En vez de Ay que lástima Que me he comido el tronco Bueno La triple mosquetera En lugar del trío de magos Porque veo potencial Vale Tiene veneno Tiene valquiria Tiene caballero Vemos que pasar Con las mosquetras Va a ser todo un reto En la partida Y tiene mega caballero Claro Me cuadra Entonces Para su mega caballero Lastimosamente No voy a tener elixir No me va a dar tiempo A poder meter el mío Y Estoy aquí planteando Lo que quiero hacer Con mi vida Y es que quiero Asumir el daño Vale Sí que lo asunto Y tú dirás No vení Andas un poquitito loco No, no Quiero hacerlo Vale Quiero hacerlo Entonces Tenemos Que el rival Tiene todas las cartas Defensivas Necesarias Pues para reventarse Cualquier cosa Que haya en mi mazo Pero tenemos que ir Con calma Vale Como veis Pues tiene mini peca Para el golem Tiene mega caballero Para reventar a los magos Y por supuesto Que tiene valquiria Para las mosquetras De acuerdo Entonces Su plan va a ser Comenzar con caballero Desde atrás El mío Con el trío de magos Que va a llegar Directamente al puente Y su trío de magos Tampoco va a tardar En salir Lo chido Es que ya veis Que mi mago Está comenzando Ya a golpear A caballero Más torre Lo cual es muy Pero que muy valioso Y que por ahí Por mucho que tire tronco No se va a poder librar De mi triple mago Que encima Va a terminar Con su triple mago Lo cual Está bien de potente Así que Gigante Que llega directamente Al centro Principalmente Porque creo que La mini peca No está ahora mismo En rotación Y por tanto Este tiene un valor Mucho Pero que mucho Más interesante Porque no le va a caer Un añá en la calle Le va a empezar a decir Añá Añá Panques Añá Añá Y esas cosas Que hace la añá Así que Hemos jugado Muy excelente De acuerdo Puede ser Que el rival Se motive Y nos haga algún tipo De ataque Con este mega caballero Sabiendo que está En una mala situación Pero no lo va a hacer Además tenemos la peca Que en defensa Funciona espectacular Y hemos remontado O sea Nadie Absolutamente nadie Confiaba en mi Pero he remontado Entonces Va a comenzar la valquiria Lo cual significa Que mi triple Puede tranquilamente Aparecer por aquí Para comenzar a reventar Esta valquiria Tiene el veneno Que por supuestísimo Que es muy bueno Pero no que el veneno Hace efecto Estas mosqueteras Ya se han cargado Prácticamente todo Lo que había En el campo Momento del golem Golem Que lo tira al centro Porque estoy completamente loco Y dirás Benny ¿Por qué? Porque no quiero Que la torre se quede A 160 de vida Y en el mazo No llevo hechizos Así que de verdad Que paso de movidas Bueno El golem por suerte Va a tumbar torre Lo único malo Es que sí que quedan Por ahí un par de maguitos Para el contraataque Así que bueno Tenemos que enfrentarnos A una valquiria Más mini peca Combo wow Espectacular Por su parte al puente La verdad terrible Así que vamos a hacerlo Con los reclutas reales ¿De acuerdo? Reclutas que se portan Demasiado bien Comenzando a reventar A la valquiria Al panqueque Si haciendo mucho Pero que mucho tiempo Para que la partida La podamos tener Bajo control Tiramos una peca En la zona del centro Y como veis Esta vuelve a ser Otra victoria Jueguen el mazo más caro Amigos De verdad O sea Monje taladro ¿Para qué? Si eso Eso es neta Eso gana solo No merece la pena Bueno No te confíes Mirveni Que aún me queda Una partida Para conseguir ¿Ese es el premio? ¿Tú habías visto? Yo no había visto el premio Yo acabo de ver Que el premio Es una librería De estandartes Y me he quedado Con cara de patata frita Bueno Para celebrar Que es la última partida Vamos a comenzar Con Sabueso Labad Bien desde atrás Para enfrentarnos A un señorito Don Fantasmico Y No quiero hacer ya Mis magos de primeras Porque creo que Él me va a hacer sus magos Y me va a reventar A los míos ¿Sabes? Pero no sé Es como algo Que estoy contemplando Vale Como hay principitos Si me voy a gastar A la señorita Doña Pekka ¿De acuerdo? Porque sé que Puede gastarse La habilidad especial Y yo creo que Esa es una jugada Muy mala Que quiero que suceda Así que Bueno Mi Pekka Que trata de avanzar La verdad es que Se le complica un poco La existencia Porque el mago eléctrico Está a tope Este se desvanece Y como veis Esta acaba de hacer Un trabajo Perfecto O sea Se ha cargado Absolutamente Todas las tropas Que el rival Ha tirado en el campo De batalla Y lo mejor es que Ha forzado Un veneno Para lo que quedaba De los cachorritos De lava Así que Empecemos con Gigante eléctrico No Bueno Que se haya gastado Veneno No significa Que no tenga El fantasma en ciclo Que también se puede Cargar a los magos A ver Le da un poco Un fantasma Cargarse a todos los magos Pero por poder puede Así que Vamos a andar Con un poquito de cuidado Y nos va a hacer Un megaballeros Bueno La verdad es que Igualmente Voy a tirar a mis tres magos Desde la espalda Del gigante eléctrico No creo que sea Como el mejor combo del mundo Pero estoy seguro De que si que me llegaré Cargar a mi amiguito El señor Don mega caballero El fantasma Si que hace un trabajo Muy bro que muy bueno Por ahí como bien Os he comentado Y a ver Por suerte yo también Tengo mega caballero Pero la estoy pasando Un poco raro De reconocer Bien Aparece el señor Don monta Así que mi mega caballero Es prácticamente Obligatorio en la jugada Por suerte El del rival Había quedado muy dañado Así que podemos hacer bien La defensa Y encima me queda Contraataque Y yo creo que Tiene que hacer el principito O el paquete real Debería tener las dos Porque ese es el típico mazo Que va con principito Y paquete real Pero pues no lo sé amigos La verdad Que queréis que os diga Bueno Nos cargamos a la pipupipo Lo cual es una muy bro que Muy excelentemente buena noticia Y voy a volver a hacer El lava desde atrás Fíjate que no creo Que sea una jugada Buena Pero como me ha funcionado Antes lava con peca Pues creo que Lo volveré a hacer ¿De acuerdo? Así que aparece el señor Don mega caballero Directamente desde atrás Vamos a intentar Tirar ya por aquí A la amiguita Doña pequita Y preparar la triple mosquetera Que va a tener que enfrentarse A no uno ni dos Sino que Tres magos Así que Tenemos ya por aquí El trío de mosqueteras Que va a ser un poquito No de fiar La verdad Las cosas como son Pero allá llega Entonces La triple Que empieza a reventarse Al principito También se revienta Al barril de barbaros Y si nos viene un amigo Montapuerquito Pues yo tengo al trío De magos Y poco más Vale Se va a plantar Directamente el mega caballero Al puente Necesitamos del gigante eléctrico Para que este se ocupe Un poquito de mi carencia En defensa Y por supuestísimo Que tres magos Vale Tres magos Pues estarían potentes Bueno Estoy en problemas Vale Ya estoy viendo Que mis pobres maguitos Van a recibir ahí Un poquito de amor Ojo Muy mal veneno Muy pero que muy mal veneno Así que recupero Todo el elixir perdido Joya Y encima nos va a meter Por aquí un montapuercos Que está Pero demencial O sea Terriblemente mal tirado Así que Bien ahí Voy a hacer Voy a hacer la peca Me la voy a jugar Vale Voy a meter el golem Directamente al puente Sé que está el río de magos Que me puede reventar el golem Pero no me preocupa Porque de hecho Se equivoca Y se deja al mago De hierro en el camino Que es uno de los magos Más importantes Para poder hacer la defensa Por aquí Yo también tengo El triple mago Que va a empezar a reventar Absolutamente Todos los suyos El golemcito que llega Vamos por favor golemcito Golpee la torre Vale su mago Que nos pega 100 de vida Y por favor Ganen Ganamos O sea Yo pensaba Que este vídeo Iba a ser gracioso Que iba a ganar Como 4 o 5 partidas Pero me gané El desafío Chicos Continuamos Con pues todo Victoria Sabéis 12 a 1 En el desafío Recogemos el estándar De más feo del mundo Y por aquí Concluye el reto Si te ha gustado Deja un like Suscríbete Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Adiós